el verbo semánticamente el verbo es la palabra o frase que expresa existencia estado acción pasión el verbo tiene un significado propio veamos los ejemplos el 1 el atleta corre incansablemente aquí vemos que el verbo llega a ser la palabra corre en esta oración está expresando acción tu enamorada está muy feliz el verbo está expresa estado cómo se encuentra la persona los niños crecen rápidamente el verbo crecen está llegando a indicar proceso frank vive en chilca aquí vemos que el verbo llega a ser vive entonces este verbo expresa existencia llovió esta semana en guaras el verbo llovió está expresando un fenómeno y por último malo ama a esa chica inocente ama que expresa expresa un sentimiento pasión lexicológicamente según este criterio el verbo llega a ser de inventario abierto porque tiene una cantidad ilimitada de palabras y además se crean nuevas palabras según el criterio sintáctico el verbo es la palabra que desempeña la función privativa de núcleo del predicado verbal como nosotros ya conocemos la oración se divide en dos elementos primordiales no en dos partes primordiales cuáles son uno es denominado sujeto y el otro es el predicado justamente dentro del predicado se va a ubicar el verbo y haciendo su núcleo la parte más importante veamos el ejemplo los congresistas debaten el proyecto de ley observamos aquí que los congresistas llega a ser el sujeto por lo tanto el predicado es todo lo que resta no debaten el proyecto de ley ahora el núcleo la parte más importante de este predicado llega a ser debate y debate es un verbo el criterio morfológico menciona que el verbo es una categoría gramática lo clase formal variable porque presenta accidentes de persona número tiempo modo y aspecto esta palabra se caracteriza por ser la más variable en nuestro lenguaje eso quiere decir que el verbo lo utilizamos constantemente para emitir nuestros mensajes continuamos con las partes del verbo posee dos partes al primero le denominamos la raíz que es la parte invariable del verbo la que se repite cuando llegamos a conjugarlo por ejemplo en las palabras amaba a maría y amé la raíz llega a ser amo te das cuenta que en cada una de ellas se está llegando a repetir la misma parte no al otro se le denomina morfema flexivo este morfema flexivo recibe el nombre de amalgama porque amalgama porque esta parte del verbo se va a llegar a modificar ya no va a mantener la misma estructura y porque se modifica porque va a expresar tanto número persona tiempo modo y aspecto vemos aquí en el ejemplo en amaba el morfema flexivo de amalgama es aba en amaría haría y en amé la e y como reconozco la raíz de un verbo en esta ocasión vamos a aplicar tres pasos para poder hacerlo el primer paso menciona que debes ubicar el infinitivo del verbo es decir transformarlo a la terminación ar-er-ir el verbo es jugaríamos cuál sería su infinitivo jugar el paso número 2 que nos dice que debemos separar la terminación ar-er-ir que me queda de esta manera jug y aparte ar y el último paso nos dice que nos quedará la raíz o morfema lexical entonces la raíz de jugaríamos sería jug a ver vayamos al ejemplo del verbo trabajamos primer paso lo transformamos al infinitivo cual sería trabajar no es cierto ahora separamos trabaja y ar por lo tanto que me queda me queda la parte trabaja entonces ésta llega a ser la raíz del verbo trabajamos los accidentes gramaticales del verbo iniciaré con los morfemas que le pertenecen exclusivamente al verbo el modo expresa la actitud del hablante frente a la acción verbal es decir cómo se da la acción verbal lo expresaremos a partir de tres modos el modo indicativo ya da a conocer una acción real objetivo o sencillo por ejemplo bailo bien también lo puedo llegar a conjugar en tiempo futuro bailaré bien o bailo bien te das cuenta que los verbos en este caso está expresando un carácter informativo en cambio el modo subjuntivo va a expresar duda deseo o temor ojalá bailará bien tal vez baile bien quizá baile bien para que puedas darte cuenta que la oración o el verbo está en modo subjuntivo entonces le debo añadir un adverbio de duda en el modo imperativo el emisor va a indicar una acción de ruego mandato o petición por ejemplo dice baila lo bien en este caso está indicando el verbo baila lo está indicando un mandato el tiempo es aquel accidente gramatical que señala el momento en que se realiza la acción puede ser simple o compuesto ya sabemos que hay tres tipos de tiempo no el pretérito que es el pasado el presente y el futuro recordemos que el pretérito indica una acción que ha ocurrido antes el presente lo que es el pasado el presente y el futuro ocurre ahora y el futuro lo que ocurrirá es decir el después en los tiempos simples están conformados por una palabra en cambio en los tiempos compuestos están conformados por dos palabras el verbo haber más un verbo conjugado por ejemplo en los simples en primera persona en tiempo pasado sería yo amé en presente yo amo y en futuro yo amaré en segunda persona en segunda persona sería tú cantabas en pasado tú cantas en presente tú cantarás en tiempo futuro en cambio en tercera persona gramatical como sería él o ella dormía él duerme y él dormirá en tiempo futuro en los compuestos no existe el tiempo presente no se puede determinar he estudiado está en tiempo pasado en compuesto no y como sería en el futuro habré estudiado el aspecto señala el proceso verbal como acabado cuando estamos hablando del aspecto perfectivo o como inconcluso cuando estamos refiriéndonos al aspecto imperfectivo ya la acción perfecta indica que la acción ya está concluida en cambio la imperfecta la acción no está concluida ejemplos ella ha cantado en la acción perfecta vemos que ha cantado indica que el verbo ya está concluida no la acción ya está concluida él canta en tiempo presente estamos viendo que la acción todavía no se concluye bien ahora veremos los dos últimos accidentes gramaticales del verbo que son compartidos con otras categorías son la persona y el número aquí en la persona el verbo nos indica quien realiza la acción verbal hay tres personas gramaticales primera segunda y tercera persona por ejemplo en el verbo amé yo le antecedo la persona yo no yo amé en primera persona gramatical como sería en segunda persona tú amaste y en tercera él amó o ella amó por otro lado se encuentra el accidente gramatical de número esta indica cuántos o cuántos interlocutores participan en la acción verbal se dividen en dos cuando participa una persona se encuentra en número singular y cuando participan varios en número plural por ejemplo la palabra amé está como ya te mencioné en primera persona y en número singular singular porque solamente está llegando a intervenir una persona